...nacionales para revisar la sustentabilidad jurídica y financiera del régimen de las empresas filiales y replantear su objetivo de creación, así como los beneficios que éstas deberán aportar a Pemex. Cuarto dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del Estado de México a solucionar y reivindicar la propiedad en garantía en favor de los trabajadores del Grupo Industrial Casa, SADCB, quinto dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar la operación de las empresas denominadas fantasmas que mediante engaños ofrecen atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de internet. Sexto dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a emitir las reglas generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017 tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el Código de las Franquicias de Ingreso a Territorio Nacional de conformidad con la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sexto dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del Estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleos a fin de atender, prevenir y superar la pobreza laboral en la entidad. Octavo dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñar y aplicar medidas para facilitar la inversión a la ampliación de incentivos fiscales hacia las empresas que decidan invertir o mantener sus operaciones en las localidades beneficiadas por el programa llamado Pueblos Mágicos. Noveno dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a promover, gestionar y destinar recursos económicos con el propósito de realizar estudios técnicos, implementar programas integrales y demás acciones que permitan el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos en la cuenca de alta del río Mixteco. Décimo dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reclasificar en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio eléctrico doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad como una forma de apoyar la economía familiar que se ve afectada por los altos consumos de energía eléctrica que se realiza en la región debido a las condiciones climáticas extremas que se dejan sentir durante todo el año. Décimo dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que en el ámbito de sus atribuciones a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismo desconcentrado, la Comisión Nacional del Agua, así como el gobierno del Estado libre y soberano de Tabasco, establezcan los mecanismos de coordinación de las acciones tanto en situación de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que actualmente tienen en condición de riesgo a la población, bienes y entorno de la zona costera del Estado de Tabasco, específicamente en las localidades de Chiltepec, Pénjamo y Tanque del municipio de Paraíso. Décimo segundo dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, emita las normas oficiales mexicanas que revisen, regulen, controlen y homologuen y en su caso sancionen las operaciones de servicio, uso y alcances de las responsabilidades de las aplicaciones electrónicas, contratación de choferes por traslado, transportación, tarifas, cobro de viajes, administración de cuentas y datos personales mediante unidades automotrices privadas. Décimo tercero dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo y Social a destituir de su cargo al delegado federal del programa Prospera en el Estado de Veracruz, así como a la Coordinadora Nacional del mencionado programa por el uso indebido de recursos públicos. Y catorce décimo cuarto dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Puebla para que a través de su auditor superior analice el proceso de licitación y adjudicación para la operación del servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza, con el objeto de prevenir la comisión de diversas irregularidades como cobro excesivo y pagos indebidos a fin de garantizar la prestación del servicio bajo las directrices de accesibilidad, calidad y eficiencia. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, senador. Ahora le solicito someter el orden del día a votación de los integrantes de esta comisión en forma económica, pero antes me ha pedido la diputada Chitlalic el uso de la palabra. Adelante. Claro que sí, presidenta. Muchas gracias. Nada más quisiera solicitar de la manera más respetuosa, pudiéramos reservar la séptima proposición para que podamos tener un mayor análisis y podamos discutirlo en la siguiente sesión. Eso sería lo que yo solicitaría, que fuera retirado del orden del día. Que se posponga, por favor, si es tan amable. A petición de la diputada, pongo a consideración de todos ustedes si están de acuerdo que se retire del orden del día el punto número 7. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Perfecto. Se pasa para la próxima sesión. Ahora sí le solicito al senador secretario someter a consideración de esta mesa el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, a favor, desprezarlo levantando su mano. Aprobado, presidenta. Muchísimas gracias. Continuamos con los asuntos programados. En consecuencia, le solicito a la secretaría consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. Adelante, senador. Con instrucciones de la presidencia, se solicita a los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, a favor, desprezarlo levantando su mano. Aprobado, presidenta. Muchísimas gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de la sesión anterior, pregunto a los senadores y a los diputados integrantes si tienen alguna observación con dicha acta. No habiendo observaciones, solicito a la secretaría consulta en votación económica a los senadores y diputados integrantes si aprueban el acta de la sesión anterior. Adelante. Se consulta a los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, a favor, desprezarlo levantando su mano. Aprobado, presidenta. Muchísimas gracias, secretario. Continuamos con el análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a proposiciones con o sin punto de acuerdo. Les comento que tenemos 14 dictámenes para ser votados. Por economía parlamentaria, como mecanismo para agilizar la discusión de los asuntos en cartera y como lo hemos hecho en sesiones anteriores, propongo a los integrantes que salvo que algún legislador quiera pronunciarse en contra o a favor de algún dictamen en específico, se dé lectura a los puntos resolutivos de los dictámenes y los votemos en paquete. Adelante, diputada. Sí, para precisar, se retiró el punto de acuerdo. Sí, el punto 7. Sí, 13. Sí, 13, sí, perfecto. ¿Alguien quisiera reservarse en...? No, yo reservaría el cuarto. El cuarto, el cuarto. Perfecto. El primero. El primero. Ok. Punto 1 y 4. Perfecto. Muy bien, pasaríamos entonces al segundo dictamen en el orden del día, que corresponde a la proposición con punto de acuerdo relativo a la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que presentaron los diputados Omar Ortega Álvarez y María Concepción Valdés Ramírez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación ante la grave crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace un respetuoso llamado al Ejecutivo Federal para que impulse iniciativas ante la Organización de Estados Americanos que permitan fortalecer las finanzas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tercer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía a crear un grupo de trabajo conformado por la propia dependencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, Petróleos Mexicanos, Grupo PMI, Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados y Organismos Internacionales para revisar la sustentabilidad jurídica y financiera del régimen de las empresas filiales y replantear su objetivo de creación, así como los beneficios que éstas deberían aportar a Pemex, mismas que presentaron los diputados Guadalupe Acosta Naranjo, Omar Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta a Petróleos Mexicanos a que presente ante esta Comisión Permanente un informe detallado sobre las inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas, tanto de su corporativo como de sus empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales, incluyendo la participación minoritaria en el capital social de empresas no consideradas como empresas filiales. Y segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que presente ante esta Comisión Permanente un informe detallado sobre las recomendaciones que ha realizado en relación con las empresas filiales de petróleos mexicanos desde 2006 a la fecha, incluyendo información sobre el sentido y argumentación de dichas recomendaciones, así como si fueron atendidas. El cuarto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del Estado de México a solucionar y reivindicar la propiedad en garantía en favor de los trabajadores del Grupo Industrial Casa SADCB, misma que presentaron los diputados Norma Rocío Nale García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y el cual contempla desechar dicha proposición. Lo anterior, en virtud de que esta Comisión considera que aprobar dicha proposición con punto de acuerdo violaría el principio de división de poderes, la autonomía del Poder Judicial del Estado de México y el principio de independencia de los jueces, cuya garantía es parte del respeto al derecho humano de acceso a la justicia que el Estado mexicano está obligado a garantizar. El respeto a la independencia de los órganos judiciales es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la justicia, a la que toda persona tiene derecho, y el respeto a la independencia personal de los jueces es indispensable para que en el ejercicio de su función se puedan desenvolver libremente y sin presiones por resolver en un sentido determinado los asuntos que se someten a su consideración. El quinto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar la operación de las empresas denominadas fantasmas que mediante engaños ofrecen atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de internet, mismas que presentaron senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las Procuradurías o Fiscalías de Justicia de las entidades federativas a que presenten ante esta Comisión Permanente un informe detallado que contenga las denuncias e investigaciones relacionadas con empresas fantasmas, multinivel o pirámides, las cuales ofrecen engañosamente grandes ingresos, horario reducido y flexible, sencillas actividades a realizar, sin especificar muchas veces el puesto de trabajo y no piden experiencia, las cuales son dadas a conocer usualmente mediante la pega ilegal de volantes en mobiliario urbano, en la sección de clasificados de algunos periódicos, así como en diversos sitios de internet. Y segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que implementen acciones tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la comisión de fraudes por parte de personas y empresas fantasmas, multinivel o pirámides, las cuales ofrecen engañosamente grandes ingresos, horario reducido y flexible, sencillas actividades a realizar, sin especificar muchas veces el puesto de trabajo y no piden experiencia, las cuales son dadas a conocer usualmente mediante la pega ilegal de volantes, en mobiliario urbano, en la sección de clasificados de algunos periódicos, así como en diversos sitios de internet. El sexto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del servicio de administración tributaria a emitir las reglas generales, de comercio exterior, para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que presentaron los diputados Francisco Saracho Navarro y Jerico Abramo Maso, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo único. La comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al servicio de administración tributaria a emitir las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El séptimo dictamen es el que retiramos. Y le solicitaría al senador secretario si podemos continuar con el octavo dictamen. Adelante. Mucho gusto, presidenta. En el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diseñar y aplicar medidas para facilitar la inversión y la ampliación de incentivos fiscales hacia las empresas que decidan invertir o mantener sus operaciones en las localidades beneficiadas por el programa llamado Pueblos Mágicos, misma que presentaron los diputados José Hugo Cabrera Ruiz y Raúl Domínguez Rex, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el local contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Turismo para que de manera coordinada desarrollen mecanismos de cooperación, ejecución y evaluación de los logros del programa de Pueblos Mágicos con la finalidad de otorgar incentivos fiscales a las empresas que decidan invertir y mantener sus operaciones en las localidades beneficiadas por el programa mencionado. Noveno dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a promover, gestionar y destinar recursos económicos con el propósito de realizar estudios técnicos, implementar programas integrales y demás acciones que permitan el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos en la cuenca de alta del río Mixteco, misma que presentó el diputado Luis de León Martínez Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Opción Nacional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que promueva, gestione y destine recursos económicos con el propósito de realizar estudios técnicos, implementar programas integrales y demás acciones que permitan el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos en la cuenca alta del río Mixteco, con el objeto de garantizar el abasto de agua en cantidad y calidad adecuada para las poblaciones urbanas y rurales dentro del área de la cuenca, con especial atención a la ciudad de Oaxaca de León, Oaxaca. Segundo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las inspecciones y verificaciones necesarias en la cuenca alto del río Mixteco para cumplir la normatividad en materia de descarga de aguas residuales y, en su caso, sancionar a los responsables que contaminen los cuerpos de agua nacionales. El décimo dictamen del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reclasificar en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión del Estado de Coahuila de Zaragoza las tarifas por el servicio eléctrico doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad como una forma de apoyar la economía familiar que se ve afectada por los altos consumos de energía eléctrica que se realiza en la región debido a las condiciones climáticas extremas que se dejan sentido durante todo el año, mismas que presentaron los diputados Francisco Sarancho Navarro y Jericó Abramo Mazó, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Congreso en la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía para que en el ámbito de su competencia y de sus respectivas atribuciones, perdón, estudie la viabilidad de reclasificar las tarifas por el servicio eléctrico doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión en el Estado de Coahuila de Zaragoza como una forma de apoyar la economía familiar de los pobladores de esa región. Décimo primer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en el ámbito de sus atribuciones a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismo desconcentrado, la Comisión Nacional del Agua, así como el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establezcan los mecanismos de coordinación de las acciones tanto en situación de emergencia y desastres ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que actualmente tienen en condición de riesgo a la población, bienes y entorno a la zona costera del Estado de Tabasco, específicamente en las localidades de Chiltepec, Pénjamo y Tanque del municipio de Paraíso, mismas que presentó la diputada Araceli Madrigal Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación General de Protección Civil al Gobierno del Estado de Tabasco y a los municipios que comprenden la costera del Estado actualizar sus atlas de riesgo en los que se toma en cuenta el posible impacto de la zona costera producto del cambio climático. Décimo segundo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que emita las normas oficiales mexicanas que revisen, regulen, controlen, homologuen y en su caso sancionen las operaciones del servicio uso y alcances de las responsabilidades de las aplicaciones electrónicas, contratación de choferes por traslado, transportación, tarifas, cobros de viaje, administración de cuentas y datos personales mediante unidades automotrices privadas mismas que presentó el diputado José Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y en el cual contempla desechar dicha proposición. Décimo tercer dictamen en el que del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo y Social a destituir de su cargo a la Delegada Federal del Programa de Prospera en el Estado de Veracruz, así como a la Coordinadora Nacional del mencionado programa por el uso indebido de recursos públicos, misma que presentó el senador Fernando Yúnez Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a que dé continuidad a cada una de las denuncias presentadas durante el proceso electoral del presente año de manera específica en el Estado de Veracruz. Último dictamen del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Puebla para que, a través de su auditoría superior, analice el programa de licitación y adjudicación para la operación del servicio de drenaje en el municipio de Toledo de Zaragoza, con el objeto de prevenir la comisión de diversas irregularidades como cobros excesivos y pagos indebidos, a fin de garantizar la prestación del servicio bajo las directrices de accesibilidad, calidad y eficiencia presentadas por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el cual contempla desechar dicha proposición. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, Secretario. Bueno, pondría a consideración de esta mesa los puntos, los resolutivos a los que dio lectura, dimos lectura tanto el senador como la de la voz. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, aprobados. Entonces, iríamos con los puntos reservados. Sería el punto de acuerdo número uno, el dictamen. Diputada Rocío Nale, adelante. Muchas gracias, Presidenta. El acuerdo con el que está redactado, estoy sugiriendo, incluso ya lo chequé aquí con su secretario, agregarle un segundo acuerdo donde sería la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos a que tome medidas para incrementar la producción de petrolíferos en las seis refinerías a su producción de diseño con la finalidad de reducir con ello las importaciones. Es un segundo, se está pidiendo en el primero informe de cuántos petrolíferos y el segundo es pedirle a Pemex que tome las medidas para que incremente a su producción de diseño. Todas las refinerías tienen una producción de diseño. Miren, por ejemplo, las refinerías de Houston. Hay refinerías en Houston que trabajan al 110% de diseño. Y ustedes dirán, ¿cómo va a trabajar al 110? Las refinerías cuando se diseñan, por decir, van a producir mil barriles. Se diseña y se hace toda una ingeniería para que produzcan mil 350 barriles. Sin embargo, siempre están a mil barriles. Houston están trabajando algunas a mil 100 barriles, o sea, arriba de su producción de diseño. Nosotros estamos aquí, eliminamos el decirle que produzcan al 100%, porque era la propuesta que tenía el grupo parlamentario de Morena, sino decirles, exhortarlos a que eleven su producción a la producción de diseño. Cada refinería tiene un diseño diferente. Entonces, esa es nuestra propuesta. Y preguntarle a los diputados y senadores del PRI, en la pasada sesión, ellos habían acordado que iban a preguntar o que iban a analizar sobre la petición que estábamos haciendo de la renuncia del director de finanzas. No sé, no lo veo. Me imagino que, no sé si checaron, vieron, analizaron o algo. Sobre todo la pregunta al PRI, porque fue los legisladores del PRI los que pidieron que una semana para que se analizara. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Me podría hacer llegar la redacción del segundo resolutivo? ¿Sí me hace usted el favor? Muy amable. Entonces, el primero de los dictámenes que corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a petróleos mexicanos a que la refinería se eleve en su producción al 100 por ciento, esta propuesta que fue presentada por la diputada Norma Rocío Nález García y Virgilio Dante Caballero, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, contempla, contemplaba un resolutivo único. Primero daré lectura al que planteó esta comisión y después someteré también a consideración este segundo resolutivo. Yo no le vería inconveniente, pero lo pondré a consideración a la mesa. El primero sería la comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta a petróleos mexicanos a que remita un informe sobre la producción diaria de petrolíferos obtenida por cada una de las refinerías con las que cuenta respecto de los años 2014, 2015 y de los meses comprendidos en el periodo enero-junio del presente año, así como la proyección que estima para el segundo semestre de 2016. Y el segundo resolutivo a propuesta de la diputada sería la comisión permanente exhorta a petróleos mexicanos a que tome medidas para incrementar la producción de petrolíferos en las seis refinerías a su producción de diseño con la finalidad de reducir las importaciones. Esta sería la propuesta. Está abierto el debate. Si tienen alguna consideración, compañeras, compañeros. Adelante, diputado. Sí, gracias. ¿Permite un poquito? Sí. Yo creo que estaríamos de acuerdo en lo personal, pero sin calificar de antemano o prejuzgar de antemano. ¿Por qué no solicitar mejor un informe para que nos informen sobre las acciones que están haciendo para incrementar la producción? Y sin poner, sin establecer algún adjetivo específico como diseñarle una finalidad a ese incremento. Yo creo que el incremento por sí mismo es bueno y si le quitamos que si la finalidad es para importar o no importar o reducir o aumentar la importación, creo que podría ser una redacción donde tengamos nosotros los legisladores un poquito más de información respecto a lo que se está haciendo el Pemex, que se está haciendo los mexicanos, qué medidas está tomando para incrementar la producción en la cual estamos de acuerdo que se incremente. Adelante, diputada. Yo creo que el punto de acuerdo fue hecho con el propósito de decirle a Pemex que eleve. Como técnica yo sí tengo el dato, el por qué no ha podido aumentar la producción, tienen una deficiencia de carga. Estuvimos analizando en el presupuesto de noviembre, de noviembre, una serie de medidas de que no estaban direccionando el gasto de la inversión necesaria en refinerías para poder llevarlo a ello. Entonces, yo me senté con los ejecutivos, me dijeron una serie de cosas. Posteriormente, el nuevo director dijo, sí, pues lo vamos a hacer. Creo que es con el propósito de ayudarlos. Si usted considera que es necesario eliminarle para que se eliminen las importaciones, está bien. Pero si el Congreso los exhortamos a que eleve la productividad, porque prácticamente eso lo estamos haciendo, exhortarlos a que eleve la productividad a su producción de diseño, no estamos pidiéndole nada del otro mundo. También vamos a ayudarle a que Pemex Exploración y Perforación les dé la carga, en este caso de petróleo, para sus refinerías. Algunas mantienen a veces baja carga porque no les llega el crudo a tiempo. Entonces, creo que los vamos a ayudar. Lo hicimos con una conciencia plena, por eso. Pero también cuando hicimos ese punto de acuerdo, la renuncia de este funcionario que pedimos ahí no es un capricho. Es que él sale como director de finanzas de la empresa, nuevo, sale a decir que las refinerías no están produciendo, que las refinerías hay un problema y que necesitan inversión y que casi hay que subastarlas. Yo cuando vi eso dije, caray, vamos a hacer, a exhortar a Pemex, vamos a ayudar a Pemex Refinación o Pemex Transformación para que el PEP, Perforación y Exploración, le abastezca de gas, de crudo en este caso. Por eso se hizo el punto de acuerdo, para ayudar al sistema de refinación. Pero lo más importante, miren, el negocio número uno del mundo es la transformación del petróleo. El petróleo como tal no tiene ningún valor. A nadie le sirve un barril de petróleo crudo, a nadie. Pero el petróleo, ese barril para procesarlo, esa es la ganancia. Ahí está el valor agregado en sacar sus refinados, en sacar sus petroquímicos y petrolíferos. Entonces, lo estaríamos ayudando a Pemex. Si ustedes consideran eliminar para evitar importaciones, lo podemos eliminar, pero sí exhortarlos a que eleven su producción a la producción de diseño. Gracias. ¿Algún otro comentario? Senador, adelante. Senador Gerardo Sánchez. Muchas gracias, senadora presidenta. La realidad es que la propuesta que hace el diputado Romo, la pretensión es de alguna manera el que exista un exhorto y que lo hagamos de la manera más comedida. Finalmente, a ver, es un segundo resolutivo que se está agregando, ¿sí? Y que con el primero es más que suficiente. Pero aún pensando en que quisiéramos recalcar la petición por parte de la Comisión Permanente en cuanto a este punto de acuerdo, yo creo que es cuestión solamente de estilo y forma. Y nosotros estaríamos de acuerdo, si usted no tiene inconveniente, diputada Rocío, de hacerlo en los términos que propone el diputado Romo y saldríamos adelante. No habría ningún problema, aceptaríamos el segundo resolutivo. Y creo que finalmente va muy implícito el primero y el segundo es para fortalecer la petición. ¿Cómo sería la redacción, diputado Romo? Lo que propone sería la Comisión Permanente exhorta a Petróleos Mexicanos a que informe sobre las medidas que se llevan a cabo para incrementar la producción de petrolíferos en las seis refinerías en su producción de diseño. ¿Para su producción de diseño? Para alcanzar su producción de diseño. Para alcanzar su producción de diseño. Para alcanzar su producción de diseño. Creo que es más correcto. Bueno, pues sería un primer paso. El primer resolutivo que saca esta presidencia sobre los informes de petrolíferos, por lo general Pemex cada mes informa en su página la producción de petrolíferos y de petroquímicos. Cada mes lo tiene. Entonces, yo creo que nos van a remitir el informe. Con base en ello, pues yo sé que están al 50%, unas al 60%, hay una al 35%. Es alarmante. Entonces, nos van a decir prácticamente que es por baja carga, que por mantenimiento. Al exhortar es ayudarlo, prácticamente es ayudarlo. Pero esta sería una primera. Nos van a contestar y va a tener que ir otro. Está bien. Gracias. Bueno, entonces quedaría este primer dictamen con dos resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta a Petróleos Mexicanos a que remite un informe sobre la producción diaria de petrolíferos obtenida por cada una de las refinerías con las que cuenta respecto de los años 2014-2015 y de los meses comprendidos en el periodo enero-junio del presente año. Así como la proyección que estima para el segundo semestre de 2016. Y el segundo resolutivo sería la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta a Petróleos Mexicanos a que tome medidas para incrementar la producción de petrolíferos en las seis refinerías para alcanzar su producción de diseño. Los que estén a favor... Sí, adelante. En el punto de acuerdo hay dos resolutivos. El primero pide un informe. Lo que yo no entendí es, ella misma está comentando que ya la página de Petróleos Mexicanos todos los días sube la información de cuánta... O cada mes se está subiendo la información. Entonces, el primer punto no entiendo por qué estamos pidiendo la información que ya está en la página. El segundo lo considera adecuado en virtud de que está exhortando a que tenga una mayor productividad. Nada más la inquietud es en ese sentido, ¿para qué le pedimos el informe si ya está en la página? Tenemos información, pero en caso de que quisieran que nos las enviaran en forma específica, pues están, pero es una información abierta. Muy bien, pues si les parece solicitamos la información de manera oficial por parte de esta comisión. A lo mejor nos pueden dar más información de la que podemos revisar en internet. Y en el segundo resolutivo, a petición de los compañeros, estaría haciendo un ajuste. La comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta a petróleos mexicanos para que informe sobre las medidas adoptadas para incrementar la producción de petrolíferos en las seis refinerías para alcanzar su producción de diseño. Los que estén a favor de esta propuesta, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la propuesta. Quiero además compartirles que recibimos diversos oficios del Grupo Parlamentario del PRI. El día de hoy asistió en lugar del diputado Alfredo Ovejos, el diputado Francisco Escobedo, en lugar del diputado Jerico Abramo Maso, el diputado Edgar Romo, y en el lugar del diputado Alejandro González Murillo, el diputado… Perdón, la diputada Bárbara Botello, exactamente. Y en el lugar también del senador Fernando Herrera, acude el senador Fernando Yunes. Muchísimas gracias a todos. Bienvenido, diputado Ramírez Marín también. Bueno, pues siendo… Primero les preguntaría si en asuntos generales quisieran tratar algún punto en específico. No habiendo más asuntos que tratar, solamente quiero compartirles que esta semana turnamos a sus oficinas 42 puntos de acuerdo que recibimos de mesa directiva. Hemos dictaminado a la fecha 93 de más de 100 asuntos, porque hemos sumado algunas de las propuestas que se han presentado en el Pleno. Hay algunos dictámenes que están listos, pero algunos de ustedes nos han solicitado su discusión en otra reunión. Quiero que lo traigan en el radar. Estamos hablando de 15 dictámenes que ya tenemos listos en la comisión, pero que están pendientes y que tenemos que generar el acuerdo. Y además también tenemos pendientes aproximadamente 60 dictámenes para las próximas sesiones. Muchísimas gracias, como siempre, a todos y cada uno de ustedes, a sus equipos que nos ayudan a que podamos generar los acuerdos, los consensos necesarios para poder presentar aquí los dictámenes y que las sesiones no sean tan extensas. Y siendo las 17 horas con dos minutos, damos por concluida nuestra quinta sesión de la tercera comisión de la permanente. Muchísimas gracias por su presencia.